Y nosotros continuamos en el programa 200 y vendrán muchos más. Tendremos sin duda alguna más personajes, más expertos. Y ahora en la cocina es el turno, una vez más de las damas. Es que Elisa con nosotros cocinando. Gracias. Mejor en la pantalla. Mejor canto. Así no. Como cocinera canta un lindo. Pero por eso tenemos a la experta, Giovanna Querida. Un gusto conocerla, Giovanna. Igualmente. Muchísimas gracias y bienvenidos a mi café. Y algo que me llamó mucho la atención, amigos televidentes, Elisa, hay corazones y corazones. Usted, Giovanna Querida, nació para el servicio y para rescatar almas. Así es. Así es. Gracias a Dios, mi vida. Yo soy una persona feliz porque sirvo a los demás. Y este lugar es para servir a los demás. Bueno, y precisamente, Sonia, no sé si te fijas en la decoración del hogar. Tiene de lugar, tiene muchísimas frases motivacionales, pues que a la gente le impactan en el momento que ingresa a Luz y Sal. Así es. Uno de los objetivos de este lugar es que la gente encuentre un lugar diferente acá. Por eso se llama Luz y Sal. Está basado en el pasaje de la Biblia de Mateo 5, donde dice que nosotros debemos ser la luz y la sal de esta tierra. No somos alguien más del montón, sino que hay que ser diferentes. Y este lugar pretende eso. Pretende ser un lugar de acogida, un lugar para que la gente pueda dejar todo el estrés del día y poder venir acá, meditar tal vez en la vida, dejar los problemas de un lado, leer un buen libro. Aquí el ambiente es muy acogedor. La gente le gusta mucho por eso. Es muy bien. Y a diferencia de lo que la gran mayoría pensamos que la sal, como el nombre lo dice, la sal sala, pero es todo lo contrario. La sal purifica. Correcto. Y la sal da sabor. Porque si es que tú comes algo sin sal, es insípido. Pero si se te pasa la sal, también es malo. O sea, hay que tener el justo sal. La justa medida. La justa medida de asa. Y de luz también. ¿Tenemos algún libro que nos recomiendan? Sí, hay varios. Hay varios libros para los tapitos. Hay uno que dice cómo tratar con un adolescente o las mentiras que las mujeres creemos. Porque muchas de... ¡No de los hombres! Y no de la vida misma, porque las mujeres somos muy emocionales. Una de esas libros están en la disposición de un amigo para que vengan y puedan disfrutar de una buena lectura en el momento que visiten y lucirán. ¿Sabes qué? Sigo con esto impactada realmente con la decoración del lugar. Y veo pues acá hay un lugar donde están varios recuerdos de diferentes lugares que han estado visitados. No sé si nos pueden contar sobre eso. Sí, bueno, yo soy misionera. He sido misionera durante ya 10 años. Y Dios me ha permitido conocer muchos lugares y recoger una mochila de experiencias increíbles en la vida. Poder servir a otras personas en otras culturas. Poder traer el amor de Dios a otras personas. Y bueno, hay un poquito de recuerdos de ahí, de cada lugar donde están. Y es ahora lo que se tiene pues a la vista y al sabor de todos los cuencanos. Un rincón donde tomarse un café, conocer algo de la gastronomía chilena y también una terapia de psicología, porque me parece que por acá voy a salir Chúa. Lindísimo. Y su pasaporte bien ponchero por todos lados, por cierto. Sí. Bien recorrido. ¿Qué podemos recomendar en estos espacios? ¿Por qué el hacerlo de esta manera? Vemos jaulas, vemos una bicicleta. ¿Qué representa esa bicicleta acá? Bueno, la verdad, la casa da para hacer una decoración un tanto vintage moderna. Es como algo así, este, cuadros con tiza. Me gusta mucho este tipo de decoración. Entonces, la casa da para este tipo de decoración y gracias a Dios encontré este lugar que me encanta. Oiga, y ahorita que me menciona, me doy cuenta de los cuadros con tiza. ¿Por qué el asunto de la tiza? ¿Por qué esos cuadros? La verdad, no sé, es algo que me gusta mucho. Aparte, como que he estado de moda y ya le digo, el lugar donde yo he estado he recogido muchas ideas. Este, tenemos comida rápida chilena, que hablamos de las chorrillanas, que es como una mega salchipapa con carne, cebolla caramelizada y huevo revuelto. Aparte de sus papas y su salchicha con salsas especiales de la casa, tenemos el completo chileno, que es como un hot dog, pero tenemos un tomatito picado. Y el aguacate. Entonces, es una forma diferente de comer comida rápida al estilo chileno. También, perdón, sigo, también tenemos muchas bebidas, como el típico frappuccino, que a la gente le ha gustado mucho. ¿Frappuccino? Frappuccino, que es una bebida de helado con café, fuego. Tenemos varios sabores, como oreo, mochachino. ¡Ah, qué rico! Y ya tiene una cremita encima y decoración. Así que a la gente le ha gustado mucho. Limonadas de sabores, también estoy innovando con limonadas de yadabuena, huaca, pepino, jengibre y limonada rosa. Pues completo usted. Un lugar para recomendarse. Luz y sal. Ahora sí, coménteme, yo quiero que la gente escuche de boca suya mismo, de todo lo que acá se está haciendo, esto no es pues un negocio así para usted íntegro. ¿Usted le está ayudando a alguien más a partir de este negocio? Bueno, la idea de este negocio es poder servir a la comunidad. Dios me ha permitido servir de muchas formas en estos pocos tiempos que estoy acá. Y bueno, parte de los fondos de este local es para familias misioneras que están en muchos lugares sirviendo a Dios y sirviendo a la gente y que necesitan recursos económicos. Los precios, acomodados al bolsillo chido en un buen grato, sobre todo, súper, 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 para todos los bolsillos. Tenemos nuestro plato más caros de 5 dólares. ¡Ah, caramba! Más el más caro. ¡Ya estaremos! ¡Bien! Aquí será nuestra segunda casa. Venga, por favor. Los enamorados también, pues, ¿no es cierto? Claro que sí, tenemos estos ricos y ya están aquí, en la noche se ve una luz tema, pero encendemos siempre la luz, así que es un lugar para relajarse. Muchos motivos para visitarlos, o sea, entonces es un lugar muy atroquedor, para disfrutar de una lectura, para dejar de lado del estrés. Realmente, Giovanna, un lugar muy, muy especial. Mil felicitaciones y sobre todo por ese don, además de ayudar a las personas que más necesitan. Y para las reuniones de las amigas, pues. Claro que sí. ¿Sí o no? Vigas la dirección para que todos estén pendientes. Estamos en la Mariana Cueva, cuatro paredes de Checa y Larga. Todos creo que conocen los hornos de los panes de leña. Estamos en esa calle. Ah, frentecita. Sí, lindísimo. Bueno, felicitaciones entonces, Giovanna, a la ñaña también que le acompaña, al otro ñaño que también forma parte de esta linda familia, y todos son los que aportan con las ideas a que se conozca este bonito restaurante. Entonces nosotros seguimos con las recomendaciones que tenemos. Gracias, mi doctor Lexis, doctor Juan Carlos Cisneros. Tiene la solución eficaz a sus problemas legales y migratorios. Usted quiere viajar a los Estados Unidos, México, Canadá, toda la Unión Europea. Después de conversar con Giovanna, puede ir a la asesoría de Lexis. Las oficinas están en Cuenca, en los Estados Unidos, y también en Azores. Vamos entonces, junto con el doctor Juan Carlos Cisneros, a tener un viaje totalmente seguro. Gracias también a Tu Aroma. Somos productos químicos para el hogar, oficina y automóvil. Somos fabricantes, ventas al por mayor y menor. Estamos ubicados en la Manuel Vega y Vega Muñoz, esquina. Tu Aroma. Programa 200. Esto es Noche para Todos.